Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha Música Música De los campos del Señor, del Señor Música 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 Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Música Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del señor, del señor Música 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 Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Música Carlos Música 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 Gozándose la semilla, que sembró con alegría, en mi pobre corazón Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos. Los contemplo con amor, con amor. De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron, de los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigueros ya se gozan, alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de Dios. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Pero Jesucristo, lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Crezo a cada raza, un linaje humano, puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas, con certeza, en la nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y a Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire, en el dulce hogar, en el dulce hogar, más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Donde siempre le pueda yo mirar, he peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha elegido. A su pueblo le tendré que sufrir. A su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que sufrir. Solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está. Preparada. Preparada al que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará. En el día que sufrir. En el día que tendrá que venir, he peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que sufrir. Solo espero me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento. Señor, por tanta misericordia, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Mi vida, tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida, tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldad. Quieres vencer toda crueldad. Tan solo hay poder en Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Oigo decir que más allá hay un lugar. acá y lograr, rodó en Jesús. Donde el creyente para siempre puede morar. Donde la muerte ni pesada habrá jamás. Pues allá con el Señor todo es horas. Allá quiero estar, allí quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré Sé que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos da línea de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro, bello El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud descarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Adiós, adiós, adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí En paz una vida eterna Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria es de vivir En paz una vida eterna Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Y mi vida encontraste más Y mi vida encontraste más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Gracias Amoroso y buen pastor Amoroso y buen pastor Quiero darte amaveras Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte en más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Maestros en tres pones aguas Dibujen la tempestad Los grandes abismos del cielo Se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre Profundos el pulcro aquí Los pintos en las sombras Oirán tu voz Se vea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma Las hace cesar Y así la barquilla De va el Señor Hundirse no puede En el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas Sobre mi fájima ser Y perezco, perezco maestro O quiere me socorrer Los vientos en las sombras Oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma Las hace cesar Y así la barquilla De va el Señor Hundirse no puede En el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos en las sombras Oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma Las hace cesar Y así la barquilla De va el Señor Hundirse no puede En el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Libre estoy Yo vagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Mi Señor habita en mí y vencedor seré confiando en ti. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do Jesús murió. Donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Ya no quiero nada más, ya no quiero nada más, solo conocerte más. Cuánto tiempo buscaste, cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte en más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Y el mundo me daba la espalda Y el mundo me daba la espalda Y el mundo me daba el mundo Y el mundo me daba la espalda Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Y a las tinieblas van por la eternidad Y a las tinieblas van por la eternidad Y a las tinieblas van por el viernes Paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya, Shalom, Aleige, paz del Señor Aleluya, Aleluya, Shalom, Aleluya, gloria a Dios Shalom, 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 es el saludo de los hijos del Señor Shalom, 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 es el deseo que brota del corazón Shalom, 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 por todo el mundo se proclama con amor Shalom, Aleige, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor Y el Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Y mi camino seguro está Porque Cristo está presente en mí Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mí no hay temor, tristeza ni dolor Vivo por mí, salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás me abandonará Jamás, 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 jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Su gran amor no me abandonará En mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará, y en mi camino seguro está, porque Cristo a mi lado va. Porque Cristo a mi lado va. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Señor, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música. Levantemos nuestras manos, llenemos el cielo de gloria, reconociendo su amor infinito y su bondad. Demos gracias por sus favores, y por una salvación tan grande. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y si el enemigo, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Sembraré, 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 sembraré. Mientras viva, mientras viva simiente de amor. Segaré, sembraré, sembraré. Segaré, sembraré, sembraré. Mientras viva, mientras viva simiente de amor. Segaré, sembraré, sembraré. Segaré, sembraré, sembraré, sembraré. Al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Yo me deleito en ti Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer Los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús Quiero ser feliz Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu voluntad Quiero tu voluntad Quiero tu voluntad Quiero tu voluntad Porque con el poder Amo a ser siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro bello El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud descarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero qué dicha cosa Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós Al mundo le digo adiós Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós A Él ya no pertenezco De quien me ha comprado sol A Él ya no pertenezco Adiós, 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 adiós Abandonar la carrera Adiós, 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 adiós Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santa En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más alto tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más alto tiene aquí 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 En la tristeza y en la alegría Tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús Por todo lo que me da Con la luz de la luz Mi cielo de la luz de la luz de la luz de la luz Por toda la luz de la luz de la luz de la luz de la luz Por todo lo que me da En la luz de 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 De gran escudo y espada, tuyo es el poder y la gloria, por ti todo es lo que es. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música, levantemos nuestras manos. Llenemos el cielo de gloria, reconociendo su amor infinito y su bondad. Demos gracias por sus favores y por una salvación tan grande. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. La fuerza para vencer el día de hoy. La fuerza la necesitamos hoy. Vamos a cantar todos. Dando la fuerza, mañana no sé si vendrá. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer. Dame las fuerzas para vencer. Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente, dondequiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita, Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Maestro sin tres panes aguas Dibujen la tempestad Los grandes abismos del cielo Se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre Profundo es el pulcro a ti Los vientos en las ondas oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la marquilla de hoy va el Señor Hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas Sobre mi fácil ser Y perezco, perezco maestro O quiere me socorrer Los vientos en las ondas oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la marquilla de hoy va el Señor Hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos en las ondas oirán tu voz Sea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la marquilla de hoy va el Señor Hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy 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 Aleluya por la fe Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Libre estoy Yo vagaba más y más lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en Dios Gloria Gloria sea Nuestro buen gestor Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy 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 Vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo. Bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud perdí. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre y gloria. Haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre y gloria. Junto a la cruz donde le busqué, tan admirable perdón de Dios. Querido amigo, no juegues con tu alma, cambiando el reino de Dios por vanidad. Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo. Y a Jesucristo, ¿qué cuentas le darás? Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo. Y a Jesucristo, ¿qué cuentas le darás? ¿De qué te vale decir hoy, no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré. Cuando no sabes qué será de mañana, si nuestra vida como neblina es. Cuando no sabes qué será de mañana, si nuestra vida como neblina es. Cuando no sabes qué será de mañana, si nuestra vida como neblina es. Cuando no sabes qué será de mañana, si nuestra vida como neblina es. Y a las tinieblas van por la eternidad. Muchos se han ido pensando en un mañana. Y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, 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 este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, 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 este es el deseo que brota del corazón Chalón, 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 por todo el mundo se proclama con amor Chalón, aleijen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, aleijen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, aleluya, chalón, aleijen, paz del Señor Aleluya, aleluya, chalón, aleluya, gloria a Dios Chalón, 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 este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, 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 es el deseo que brota del corazón Chalón, 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 por todo el mundo se proclama con amor Chalón, aleijen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, 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 ch Gracias por ver el video. 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 Gracias.